Préstame este. Ya, mándalo ahora sí, porque no obedece. ¡Abuelo! Grábame, grábame, grábame. ¡Abuelo! Por último, mamá, te digo que... Grábame, grábame, grábame. Evidencia, evidencia de que es envidiosa. Grábame. Sí, sí. A ver, Diana, dile a Pepe algo. ¡No! Ah, con eso basta ir. ¡No! ¡Grábame, grábame! ¡Sí, sí! Ya tenemos mucha evidencia. Sí, pues. ¡No quiero que ya no hagan esto! Tú ya presta cosas, que tanto. Menos el chiquito. ¡Ay, mami! ¡Es que, no, me lo están grabándome! Sí, se están grabando porque no obedece. ¡Es que no quiero que me claven! Se lo mandamos a la gente. ¡Ahora que se le seguimos a los tantos reyes! Y de aquí, Nani, ya no te traigan. Nada más a Felipe le van a traer. Les van a decir, ¡ay, este niño bonito sí le vamos a traer! Ya se metió la vaca. Ya, se nos va a chero. Pues, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias!